Música Traigo el corazón apachurrado Bien hecho bolita Puta madre que dice que ha chingado También que no se iba Ándale ya inventame una excusa Que te dieron tequila del más barato Que te tropezaste y caíste en sus labios Bebe que poquito duro el encanto Que aferrado soy Obvio ya no me quieres Porque te di un chance Y soy alérgica a los infieles Algún día voy a decirte bye Pero hay ganas de eso no hay Ver que un amor propio saque en un tutorial O de perdiz ya déjame de echarme sal Va a llover cuando te diga bye Nenas de rogar aquí siempre hay Hacer el amor que saque en un tutorial Porque todos esos nacos me hacen extrañarte más Yendo bien triste y bien pedo Nomás por un besito me pusieron dedo Me dices que te olvide la neta y no puedo Tengo un ratito en la rola de mi historia entre tus dedos Bebe hoy salgo pa' la calle bien linda Dejarsele en la casa y también las heridas Lo que te extraño le digo a las pibas Pero un imán de Dios Chao se me tira Pero hay ganas de eso no hay Ver que un amor propio saque en un tutorial O de perdiz ya déjame de echarme sal Va a llover cuando te diga bye Ganas de rogar aquí siempre hay Hacer el amor que saque en un tutorial Porque todos esos nacos me hacen extrañarte más Ganas de rogar aquí siempre hay